cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento muy especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá servir para servir al cliente y para muchas otras cosas importantes en la vida se necesita intención atención y acción si es porque la intención y la atención si no hay acción no sirven para nada las buenas ideas las mejores intenciones los mejores planes y programas sin la acción no sirven absolutamente para nada yo creo que en ninguna área de la vida críticas jamás critiquen y pelee con un cliente si pelea con un cliente puede que gane la pelea pero pierde al cliente y muchas veces no sólo pierde al cliente sino que también pierde la discusión y cuando se pierde a un cliente no se pierde una venta sino todo lo que iba a comprar ese cliente durante años que les molesta a muchos clientes les hemos preguntado que les molesta y contestan la apatía los desaires la frialdad la arrogancia la robotización las evasivas las demoras las mentiras la falta de respeto el hecho de que no les den la importancia que reclaman que no los escuchen que les prometan cosas que no les van a cumplir usted tiene clientes y hace esto pues los va a perder querido amigo y querida amiga tiene clientes y les hace todo esto que no les gusta los va a perder entonces le voy a repetir el texto a muchos clientes les hemos preguntado que les molesta y contestan la apatía los desaires la frialdad la arrogancia la robotización las evasivas las demoras las mentiras la falta de respeto el hecho de que no les den la importancia que reclaman que no los escuchen que les prometan cosas que no les cumplen y una cosa que es gravísima es cuando esto ocurre y el cliente ya ha pagado por un servicio por eso es que usted nunca debería pagar la totalidad del dinero por un producto por un servicio que le van a entregar nunca usted puede hacer un abono por ejemplo ese trabajo vale cinco millones y dura seis semanas pues hombre divide esos cinco millones en las seis semanas y vaya pagando semana tras semana porque si usted a cuatro millones y medio y quinientos mil pesos al finalizar quién sabe cuándo le finalicen si es que le van a finalizar algún día un gravísimo error es pagar las cosas totalmente cuando a usted no se las han entregado se le da esta recomendación otro texto tomado de mis libros yo escrito 12 libros líderes que enseñan páginas sabias el poder vendedor de la atención telefónica así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto hablar bien en público si se puede los días del día son seis libros en papel y seis libros digitales y sobre todos estos libros es que hacemos seminarios conferencias conferencias de ventas de servicio al cliente actitud laboral positiva la atención telefónica el poder vendedor de la atención telefónica todos somos vendedores sobre todos estos temas hacemos seminarios y hacemos conferencias cuando el cliente dice gracias no desea escuchar un destemplado ajá usted dice gracias y la vendedora dice ajá o la niña que trabaja en el restaurante dice ajá ajá sí ajá perdónenme pero ajá no es ninguna respuesta hay vendedores que no saludan no son corteses y no dicen ni gracias el otro día estaba en un almacén el cliente compró tres camisas le dijo a la vendedora gracias y ella le contestó ajá un vendedor siempre debe estar dispuesto a ayudar debe ser amistoso y cortés que ha debido contestar con mucho gusto estamos para servirle lo esperamos pronto que le vaya muy bien que mi dios lo bendiga hasta luego saludos a la familia pero ajá ajá imagínense la respuesta de esa vendedora es una vendedora que no está capacitada y no está entrenada por eso me dice mi amigo Jean-Claude Sudo el presidente de aviatur delegar sin capacitar es claudicar delegar sin capacitar es claudicar mi amigo Jean-Claude Sudo bueno eso era todo lo que teníamos para compartir en esta columna por el día de hoy a veces hacemos notas más amplias a veces más cortas todo depende de la cantidad de material que tengamos para ese momento y quiero decir una cosa a propósito de lo largo lo corto para mí no hay cosas largas o cortas sino buenas o malas y eso lo aplico a las conferencias y se lo aplico a todo en la vida yo he escuchado conferencias cortas malísimas y he escuchado conferencias largas buenísimas entonces no hay cosas largas o cortas hay cosas buenas o malas cosas que funcionan o cosas que no funcionan a quien regalo me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 eso era todo por el día de hoy maestro ley martin agradecimiento especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa dos Gracias por ver el video.